Muy buenos días queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos a este espacio de los medios de comunicación de la diócesis de Cuta, donde compartimos la palabra de Dios día a día. En este martes nos encontramos con el Evangelio de San Juan, que también nos invita a ser glorificados por Dios. Le dice Jesús al Padre, Padre glorifica a tu Hijo porque tu Hijo te ha glorificado a ti. Es el Señor que nos ha mostrado la gloria de Dios. Es el Señor que nos ha revelado al Padre. El rostro misericordioso del Padre lo vemos reflejado en Cristo. Hermanos y hermanas, el Señor nos ha glorificado a cada uno de nosotros. Nos ha dado su amor, nos ha dado su bondad, pero de manera especial. Nos ha regalado un don maravilloso, el don del Espíritu Santo. Él se ha quedado en cada uno de nosotros. En el sacramento del bautismo nos convertimos en templos vivos del Espíritu Santo. Y como somos templos vivos del Espíritu Santo, deberíamos glorificar al Padre con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestros hechos. No lo hacemos. No lo hacemos a veces porque no queremos. Qué fácil es tomar la palabra de Dios y leerla y decir Señor gracias por esta palabra. Qué fácil es decir cuando estoy tomando los alimentos Señor gracias por esos alimentos que tú nos concedes. Socorre a aquellos que no lo tienen. Qué fácil es glorificar a Dios cuando salgo de la casa pidiéndole a Él que me guarde. Como lo hacíamos antes, cuando nos enseñaron a nosotros los niños, que cuando saliéramos de la casa nos antiguáramos, que dijéramos Padre, Hijo y Espíritu. Que saliéramos de la casa pidiéndole al Señor su protección. Es la manera de glorificar al Señor. Así como Él nos ha glorificado a nosotros, glorifiquémoslo a Él con nuestros actos, con actos de amor, con actos de presencia. Tenemos todo el espacio, todo el tiempo para hablar con el Señor. No desaprovechemos ese tiempo que el Señor nos regala, sino que antes bien configuremos nuestro corazón con Él para ser mejores. Que el Señor llene de su santo amor, que el Señor nos llene y bendiga a nuestro plan diosesano de nueva evangelización en la intención del Santo Rosario para este día. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias. Gracias.